Hola, quiero compartir con ustedes este video en donde se nota claramente la dificultad que me causa la esclerosis múltiple para hablar. A veces son horas, a veces son días, pero me pareció importante mostrar esta cara horrible de la enfermedad con una sonrisa. Que tengan una hermosa semana, hermosa semana, lo dije bien, lo dije bien.